Vendrá el centro de Valverde, pelota al área, el balón ahí nomás, Bentancur, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Bentancur! El centro de Valverde, la pelota que bajó Cáceres, le quedó en el vértice del área, chica, a Bentancur, que giró magistralmente para ponerla arriba contra el ángulo derecho, y a los siete minutos y medio, ocho, ahora está ganando Uruguay, uno a cero sobre Canadá, Bentancur. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Primera llegada de Uruguay, en todo el partido, una pelota quieta, en realidad un cabezazo de Cáceres que no es un pase, es un cabezazo desviado, que Bentancur rescata y de media vuelta calza muy bien de sur, de arriba, para poner en ventaja Uruguay, a un Uruguay que no había arrancado del todo enchufado en el partido, y que sin embargo, ya está en ventaja. Sonríe el Lolo Bentancur, que se va a abrazar con Sebastián Cáceres, que mira la tribuna dedicatoria para su familia, Bielsa, que está sentado en la laderita, Quiroga y Reyes, que indican, realizan un montón de ajustes en la defensa celeste. Segundo de Bentancur en la Copa América, tercero con la celeste. Juega Josema por derecho, otra vez con Brian Rodríguez, por el medio pide Josema, que se va al ataque, la pelota la tiene Uruguay, la van tocando por abajo, pero derrascadeta, derrascadeta para Josema, Josema en el área, metió para Suárez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay Suárez! La habilitación de Josema, que se fue al ataque, tocando la pelota al medio, apareció Suárez para empatar el partido, dos minutos, pasada la hora, Uruguay empata, Suárez, si el VAR no dice otra cosa, irán a los penales Canadá y Uruguay. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Mientras esperamos por la revisión del VAR, la verdad, me parece que están los dos habilitados en las dos instancias, Uruguay cuando se activó, después del uno-dos, cuando fue a buscar el partido y se metió en el partido, termina empatándolo y logra, por lo menos, no perder e ir a los penales. Y el premio para Luis Suárez, mientras que trazan la línea, se confirma el gol de Uruguay, define Suárez espectacular, la emoción del 9 Celeste, la emoción de sus compañeros que fueron todos a abrazarlo, la emoción de todos los uruguayos que queríamos gritar un gol de Luisito en esta Copa América. Primero de Suárez en esta Copa América, 65 para el pistolero con la Celeste. Queriendo llegar a primera, que con la primera recarga de 200 pesos en el nuevo prepago de Antel, tenés 20 cigas, 200 pesos para usar y WhatsApp gratis. Un dato bien interesante, es el, a ver, si se confirma, es el jugador más viejo en la historia de la Copa América en anotar un gol. Exacto. 37 años, bueno, no sé exactamente la edad de Luis, pero lo cierto es que, bueno, apareció el empate para Uruguay, están 2 a 2. Uruguay, Canadá, queda 1 y medio de lo que ha adicionado el árbitro, sale con la pelota Canadá. Parecía falta, sí señor, en la mitad de la cancha sin fracción, tiro libre que va a hacer el equipo canadiense. Esta Copa se juega con las ofertas en modo fútbol de Uvesur, ahorrar en el subamercado es como hacer un gol de media cancha Uvesur. Los subamercados 100% uruguayos, llegó dedicado 5G sin límites de cigas en la nueva área de internet para lograr. Recontratarlo por el 2, 901-10-10. Un minuto, va a quedar, quedó sentido, Ventancur va a levantar la pelota Davis desde casi la mitad de la cancha. 49 de 50 va a dar la orden el árbitro para que se haga el tiro libre. Retrocede Uruguay que recién lo empató para defender esta pelota. Va al centro frontal, aparece Roget y controla, y saca rápido, y la pelota va para el Quique Oliveira. La corre Oliveira, la toca hacia adelante y se le va afuera. Pegó en el hombre de Canadá, la tirada que hicieron para Suárez. Estuvo rápido allí Oliveira, tirando para Suárez, que quedaba mano a mano con el arquero y no llegó por un poquito. Qué linda así era, si metía un doblete en la hora para dar vuelta al partido. Experiencia, la pasión que nos hace ser protagonistas, tradición es disfrutar cada partido acompañado. Un gran Whisky Holmar, que es Whisky Holmar, experiencia y tradición. Y Valverde pasa entre dos, toca para Suárez. La intentó devolver, se le fue la pelota. La va sacando Canadá, larga, la corre Ver, va el número 11, llega primero. Juega hacia atrás, Josema. La pelota de Roget, que va sobre la mitad de la cancha, lo va a terminar el árbitro. Lo va a terminar el árbitro, lo termina el árbitro. Final del partido. Canadá y Uruguay han igualado dos a dos. Y el tercer puesto se va a resolver desde el punto penal. Banco del Seguro del Estado, asegurador oficial de la Celeste, seguidnos en nuestras redes y participad en nuestros sorteos. Si buscás en los rasos de montables, elegí calidad. Si en los rasos nao fue importado de rebaña, calidad superior con precios bonificados. En los rasos nao los encontrás en MS3. Gonzalo Delgado. Y bueno, que fue un partido incómodo para Uruguay. De esos partidos que no le calzan a los uruguayos habitualmente. Si a eso le sumás el desgaste que tuvo en los últimos dos partidos con Brasil y Colombia. Y la tormenta emocional que fue para el equipo en los últimos días. Fue un partido muy complicado para Uruguay. Pero también es cierto que cuando recibió el segundo gol, en un arrebato de orgullo. Ahí sí salió a jugar el partido en serio. A matar o morir. Y por lo menos logró empatarlo. Tocar el cielo con las manos es posible. Dulce, derecha y calcar. Te va a encantar. La pasta fresca es un excelente alimento. Comprar en la fárrica de pasta de tu barrio o en la Pastería. Avenida y Telecomercio. De camino a casa. Bueno, vamos a ir preparando para la resolución de este encuentro. Dos a dos terminó. Es increíble porque el partido muchas veces es por el tercer y cuarto puesto. En cualquier torneo tiene muchos goles. Un partido de cuatro goles. Y yo te digo que fue 80 minutos para pegarse un corchazo. Anda ahí, ¿no? Sí, porque en realidad terminó teniendo por lo menos muchos goles. Pero yo creo que estamos inevitablemente imbuidos de esas desazón que arrastramos. Yo creo que he visto del lado de Canadá para ello haber sido un gran partido emocionante en el que jugaron bien dentro de sus posibilidades. Y deben estar con una pequeña frustración porque tenían el partido casi adentro y se los empataron en los descuentos. Igual el que hizo raro un partido por tercer puesto fue Canadá. Porque en general los partidos por tercer puesto son como lo juega Uruguay. Canadá jugó con esa intensidad. Pero además jugó a la final del mundo. Y pegó una cantidad de patadas. Más allá de la cantidad de FAU. Las patadas que pegaron. Bueno, vamos a esperar por la... Alvarito. Sí, dígame. Mirá, se va a realizar el sorteo. Luis Suárez está como capitán ahora de la selección uruguaya. La ronda de la Celeste que primero tuvo a Bielsa designando a los jugadores que van a patear. Dio el orden de los once como lo hizo la última vez. Y después se fue de la ronda y dejó a José María Jiménez hablando en el centro con el resto de sus compañeros. Tanto titulares como suplentes colaboradores. Profes, todo menos Marcelo Bielsa conversando en esa ronda antes de que se venga el sorteo. Bueno, y también el equipo de Canadá prepara la resolución de este partido. Mientras, como bien decía Manu, se lleva adelante el sorteo. Uruguay y Canadá igualaron dos a dos. Recordemos, abrió la cuenta Bentancur para Uruguay. Empató con E para Canadá. David puso el segundo para el equipo de Canadá. Y empató en la hora Luis Suárez tras habilitación de José María Jiménez. Alvarito, viste que Suárez se enoja hasta en el sorteo por los penales por el tercer puesto. No sé con qué se enojó, cómo cayó la moneda, por cómo eligió. Pero él se enojó, discutió, creo que hizo tirar la moneda de nuevo. No, es increíble. Qué divino. Sí, pensando en el partido, Uruguay le alcanzó con 15 minutos más o menos. O sea, el gol es a los 80 más los descuentos para emparejar un partido que le había sido desfavorable. Yo insisto, mucho más por lo difícil de afrontarlo para Uruguay, por la desmotivación y por todo lo de las últimas horas que por el juego, donde claramente activado es superior a Canadá. Desde hace casi 50 años, la rica acompaña al agro y la industria, distribuidores oficiales, CNTN, INA, Fabi Tingen, la rica, donde todo rueda mejor. Bueno, allí va caminando el número 10 David para el primer penal. Rojet va a ubicarse en el arco de la tribuna colombes. Se va a definir desde el punto penal el tercer y cuarto puesto de la Copa América. Un abrazo para, recién me decían, en uno de los tantos ómnibus en Montevideo, el 185 rumbo a la República del Cerro, que iban escuchando 3 a 0. El abrazo para todos. Se pone David, la pelota bajo el brazo, mientras, insisto, Rojet está acomodando una toallita con algún otro implemento que tiene allí. Se va a poner el arquero de Uruguay, mientras conversa con el árbitro en el medio del arco. Pone la pelota David, le va a pegar de derecha con E, no mira, está arrodillado con la cabeza en el piso. Sus compañeros abrazados, están todos de pie. Arrancará David, se mueve, levanta los brazos, Rojet va a ir el primer penal de la definición. Llegó David, tiró, gol. Arquero para un lado y pelota para el otro. Está 1 a 0 arriba, Canadá. No tenga dudas, en lo mejor para pintar su casa, automaquilar, está en a todo color pinturas, Montevideo, Maldonado, Minas, y ahora también en San José. Viene Federico. Lo que es lo fuerte sin problema para el arquero, para el canadiense en la definición. Canadá hizo la regla de el mejor a patear primero. Sí, señor. Viene Valverde, decías, Manu, ¿no? Correcto, Fede Valverde viene. Bueno, camina el número 15 de Uruguay. ¿Serán los mismos y en el mismo orden? ¿Están todos en cancha los del partido con Brasil? No me acuerdo. Sí, pero Suárez yo creo que va a patear. Ah, no está Ugarte. No está Ugarte. En aquel no estuvo Suárez y hoy va a patear. Sí, y de Arrascata estaba el otro día y hoy imagino que también, pero bueno. Le va a pegar a la pelota Valverde. Una carrera del número 15. Tiró. Gol. Bien, abajo. Sobre la derecha donde fue el arquero. Está en 1 a 1. Lo pateó tan bien que, a pesar de que adivinó y fue bastante rápido hacia esa punta del arquero, no llegó porque fue fuerte y esquinado. Vayas a donde vayas, llevas con vos el amor por la selección y eso no lo cambia nadie. Como Canarias, que es tu yerba preferida. Canarias, el mate de todo mi país. Y se prenden las luces. Viene Bombito, relator. Sí, señor. Bombito, vive. Paremos con la pavada. Está bien que se interese el puesto, que no nos interesa, que no nos gusta. Pero paremos con la pavada. Sí, algo le dijo, Roger, me quedé. Al oído a Valverde. Al oído a Valverde. Y ahora la cámara fue, mostraban ahí en el monitor con Valverde que hace algún gesto ahí en la mitad de la cancha. ¿Dónde va Roger? Se va. Uy, entró alguien me parece. A ver, ¿qué pasó? No, es con Sancler, con el golero de la selección canadiense. Ah, el chino. No, amarilla nada más. Se va a salvar de la expulsión. Ah, no sé cuál es el problema, pero Roger salió del arco. Está enojado. Sí, es como que le agarró el... Ah, le agarró el termito con el trencito de cómo patean ellos. Exactamente, bueno. Amarilla, mirá el pillo. Yo creo que además Canadá jugó todo el partido sabiendo que Uruguay no puede reaccionar en nada. Claro, claro. Ni a las patadas durante el partido, ni ahora, porque está bajo la lupa. Le va a pegar una piña, no pasa nada. No, Relator. Una. Bombito. Una piña. Una sola. Ahí llega Bombito. Gol. La victoria de este partido se celebra con Santa Teresa. Un vino que vino para ganar. Salud. Yo estoy en contra de la violencia. Lo que no estoy en contra es de corregir a tiempo los desvíos. No, pero no se corrigen con violencia, Relator. No es contradictorio lo que está diciendo. ¿Quién dice eso? Viene Bentancur en Uruguay, el Lolo. Bueno, muy bien. Está 2 a 1 arriba Canadá. Va a llegar Rodrigo Bentancur. El número 6 pone la pelota en el punto penal. Lo espera el arquero Sinclair, que abre los brazos. Va a pegarle Bentancur. Bentancur, golazo, golazo de Bentancur. El arquero fue hacia la izquierda de la pelota, entró contra el ángulo, arriba a la derecha. Están 2 a 2. Y vendrá Canadá. Tremenda ejecución de Bentancur, porque no solo fue al ángulo, sino que fue fuerte. Y a pesar de haber sido con cara interna. ¿Qué me dice? Hay un clamor popular para que ejecute Quique Olivera y quito penal, ¿verdad? La verdad es que Fabregat no tiene fin de semana, no tiene horario. No, 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 siempre, siempre está. Con él le va a pegar. 24 a 7. Acomoda el número 8. 2 a 2. Es el tercer penal. Royet camina. El árbitro espera, parado en la entrada del área chica, que le indica al arquero que no se adelante. Abre los brazos. Vendrá Coné, que se pone primero de frente a la pelota. Luego se abre hacia la izquierda. Toma una corta carrera. Pasos cortitos. Coné, Royet. Royet, un tirito de mierda. Eh, aparece en la tribuna y empieza el show, se siente, es impresionante. Mientras estábamos solos, ahora apareció en la tribuna, la claque y se pone como loco. Viene de Arrascaeta, relator. Muy anunciado el tiro, bien Royet, igual la reacción, pero frenó un par de veces, titubeó mucho coné. Bien Royet. Con Dorito debe estar indignado. De Arrascaeta. Camina el 10. Bien, de que estuvo desde el minuto. Se lo dejó a Yakuza, se lo dejó a Yakuza y no lo usó. Corta carrera desde Arrascaeta. Ahí va el cocho, tiró, gol. Gol. Tres a dos, arriba Uruguay. Sukiro Motor, somos con Cesenario y Ceres Oficial Hyundai. Sukiro Motor, tu confianza nos mueve. Vendrá Canadá para rematar seguramente el que no tire sea Jiménez y el que tire sea Suárez. El quinto seguramente lo tire Suárez. Exactamente. Después habrá que ver si hay alguna otra variante. Llega el número 24, Choynier. Conversa Royet con el línea. Vaya sabés, qué charlado ha estado esto. Entre Royet, Valverde, ahora con el línea. Antes con el otro arquero. Choynier acomodó la pelota. Camina en la línea del arco. Tres a dos está Uruguay. Tres pasos de carrera. Levanta los brazos Royet. Va a pitar el venezolano. Llegó Choynier. Tiró. La tocó Royet. Pero se terminó metiendo. Tres a tres con cuatro penales Canadá. Viene Uruguay. Claro, porque adivinó en realidad el palo Royet. Pero fue muy fuerte el disparo y terminó manoteándolo, pero no desviándolo. Viene Luis Suárez en Uruguay. Equipo ganador compra en Juan Contruye. En Julio Muebles de Baños con 30% de descuento. Diferentes formatos y colores. Juan Contruye, un lugar para todos tus lugares. Déjale el quinto a Luis. Que se lleve la foto, la épica. Acá va a ser el último partido. Pero todavía hay riesgo de que el quinto no se pudiera llegar a patear. Está bien, es un buen razonamiento. Si lo ataja Royet o lo derran, Uruguay gana. Le va a pegar Suárez. Ahí llega el número nueve. Suárez tiró. Gol. Muy bien. Ejecutado a media altura y contra el palo izquierdo. Cuatro a tres. Y si lo ataja Royet, Suárez no patea el quinto. Queré jamón. Jamón, Cuariché, Catibelli. Más que jamón, más que todo. Catibelli, 66 años. Haciendo más. Alfonso Davis. Y ahí fue el borrador que si no lo ataja, tampoco lo patea el quinto. Bueno, ya sé, pero quería subrayar el concepto. Bueno. Davis viene el zurdo número diecinueve y capitán de Canadá para ejecutar el quinto penal. Royet levanta sus brazos, camina primero hacia el palo derecho, lo toca. Luego se mueve hacia el medio. Llegó Davis, tiró, pegó en el palo. La quiso picar. No, no y no. Pegó en el palo. Uruguay es tercero. El remate de Davis. No había quinto penal. Se lo anticipamos. Dejá, juegue con nosotros. Uruguay ha ganado 4 a 3 después de igualar 2 a 2 en los 90. Y se ha quedado con el tercer lugar en la Copa América-Estados Unidos 2024. Fue el relato de Álvaro González Márquez. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Dulce Dereche Calgar, imponente. Dulce Dereche Calgar, te va a encantar. Hoy podés terminar el liceo. El alternativo y tres F de beca en física y matemáticas hasta el cien por ciento. www.alternativo.edu.uy. En el alternativo siempre estás a tiempo. La vuelta. La vuelta. Y la vuelta de los jugadores de Uruguay. Una celebración bastante tranquila. Primero todos abrazar a Roger. La cara de Seba Cáceres diciendo, ya está, se terminó. Correcto, Seba, se terminó. Ganó Uruguay. Quedamos terceros. Abrazar al arquero celeste que se lleva la mayoría de los saludos. La sonrisa también de Luis Suárez. Que era abrazado por Fede Valverde y el Lolo Bentancur. Rápidamente los jugadores de Uruguay. Que fueron a saludar uno a uno a los jugadores canadienses. En esta vuelta que todavía no termina. Que continúa con los jugadores celestes en el campo. También de Canadá. El saludo entre ambos, entre ambas selecciones. Mientras que arman el escenario para aprontar la premiación. Para la selección uruguaya que terminó tercera. ¿Les parece si escuchamos a Luis Suárez? Dale. Es difícil llegar a un partido tercer y cuarto puesto motivado. Pero la motivación, el orgullo propio que teníamos de tener hoy es competir por la camiseta de este país. Que nos representa mucho. De cual, todos la sufrimos la derrota del otro día. Y bueno, no había mejor manera de terminar con una victoria hoy. Terminar tercero. Y bueno, sacar las cosas positivas y corregir las negativas. ¿Ya decidiste su futuro en la selección? ¿Fue su última Copa América o no? Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo, del grupo. Y hoy el caso de Suárez es esa parte. Luis Suárez. Y un apunte, ¿no? Sobre este tercer puesto de Uruguay que no lo lograba hace 20 años. En 2004, ante Colombia, la última vez que Uruguay obtuvo el tercer puesto. En los supermercados con servicio Vsurtos Compras te rinden por goleada. Oferta todos los días y más variedad. Vsurtos, los supermercados 100% uruguayos. El equipo va por la recarga. Es que saben que con la primera recarga de 200 pesos o más de su nuevo prepago, de Antel, tienen 20 gigas y vas a gratis. Final del partido en Charlotte, Uruguay se quedó con el tercer lugar de la Copa América tras igualar 2 a 2 con Canadá. Ganó 4 a 3 en la tanda de penales. Los goles uruguayos fueron de Rodrigo Bentancur y Luis Suárez. Ismael Coné y Jonathan David anotaron para la selección norteamericana. Maya Castro presenta la ban premier de su nuevo espectáculo. Esta vez es junto a un excepcional cuarteto de guitarra. Sábado 14 de septiembre, Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel y boletería de la sala. Juega la más linda. ¿Ya estás preparando la picada para verla? Papitas, manías, aceitunas y evidenti menchi son del emigrante. Emigrante, sponsor oficial de la picada celeste. El equipo de 13 a 0 elige el toque de calidad. Un caño, un sombrero, una rabona y hasta una tapada. Una jugada colectiva, una definición y, ¿por qué no? Hasta una bandera en alto marcando un offside. Bueno, Gonza, yo me voy a quedar, aunque no fue durante los 90 minutos, con el penal que pateó Lolo Bentancur, que la puso en el ángulo y fue realmente un toque de calidad. Sí, técnicamente es indiscutible tu planteamiento. Yo le voy a dar otra connotación y por eso voy a salir un poco de ahí. Voy a poner el gol de Suárez en los descuentos. Sobre todo, más que empate o partido, que la verdad, a Uruguay ganarlo, me parece que no le cambiaba mucho. Pero puede ser el último gol de Suárez en una Copa América. Y entonces, me parece que por lo simbólico, yo lo pongo como el toque de calidad. Bien, está bueno lo que decís, porque no solamente de una Copa América, puede ser siempre... El último gol de Suárez. Y siempre, ¿no? Estamos como en esa cuestión tan latente, Manu. Sí, que incluso la cuenta de Twitter de la selección uruguaya, también de Instagram, cada publicación de Suárez era con algún emoji como... No sé si despidiéndolo, pero sí como ese último baile o ese último partido o esa última vez. Cada publicación de Suárez la pueden ver en las redes sociales de Uruguay, que tenía como esa carga emotiva también.